Muy bien, aquí están ya Héctor Valdazzi, Laura Rodríguez Machado, Javier Preto, han sido recibidos con mucho entusiasmo en la sede de Unión Pro, saludando a Héctor Valdazzi, quien prefirió cuando entró no hablar demasiado, porque están haciendo una suerte de conferencia a nivel nacional con los distintos representantes y candidatos que tienen a nivel país. Le dieron el micrófono a Héctor Valdazzi, que va a comenzar a hablar ahora. Buenas noches a todos. Realmente, primero de todo, solidarizarnos con la gente de Cámara Paz, el Valle de Punilla, que está pasando un momento difícil, y que realmente, bueno, nos apena mucho y le mandamos nuestros más afectos y solidaridad desde acá, desde el partido de acá de Ampúlis. Pero realmente, después, cambiando el rumbo del discurso, decirle que estamos muy felices, que estamos muy contentos de poder ser, como veníamos diciéndolo en toda la campaña, de que somos una alternativa distinta en la provincia de Córdoba. Yo, particularmente, quiero agradecerles, quiero agradecerles a todos los cordobeses que han ido a votar, que han sido grandes ciudadanos, y que realmente, una vez más, hemos consolidado la democracia en una votación ejemplar, en una votación que realmente ha sido magnífica. También, quiero agradecerles a todos los que hicieron posible que hoy obtuviéramos el lugar que tenemos. Y es para ellos, todo este esfuerzo que hicimos durante todo este recorrido permanente que hacíamos en la provincia de Córdoba con la Coneja Móvil, poniéndole el oído a la gente, escuchando la problemática de todos los cordobeses. Pero también no me quiero olvidar de los que se pusieron en la remera, de los que estuvieron a partir de las 7 de la mañana en todos los colegios, dándonos la seguridad, la confianza y poniéndose un granito de arena para que este partido joven, nuevo, empezara a crecer en la provincia de Córdoba. ¡Con ella! ¡Con ella! ¡Con ella! ¡Con ella! Bueno, esto es Héctor Baldassi, que salió tercero, pues ya está escrutado el 88% de los votos. Y está Carolina Escoto, la cuarta, en la sede del Frente para la Victoria. Es un debate más profundo de ideas y de propuestas por parte de los candidatos en el tramo que queda a las elecciones legislativas. Estamos dispuestos a eso porque es lo que creemos que corresponde. Y saludar, felicitar y agradecer el apoyo, el trabajo y el entusiasmo, reitero, de todos quienes nos han acompañado aquí. Y bueno, en nombre de toda la lista, no quiero agradecerles a ellos porque hemos trabajado codo a codo todo el tiempo. Gracias. Gracias.